¿Recordáis plantas contra zombis? Pues hoy jugamos a su versión VR O mejor dicho, versión realidad mixta Lo único que en lugar de ver mi habitación, como tiene poco de interés Para verla en blanco y negro no merece la pena Veréis mi entorno en negro cuando se podría ver ahí Pues bueno, el salón o la habitación Es un juego de defensa de la torre En lugar de margaritas que generan soles Pues tenemos estrellas que generan estrellas Debemos colocar Estructuras defensivas Para evitar que estos monstruos Lleguen a la meta Y nos venzan A ver Se me está complicando la cosa A ver Ipi pi cero estrellas Necesito estrellas Oh, que mal lo llevo Toma, toma, toma Bueno Genial Ay, que no tengo estrellas Ahora sí Eh, venga Eh, ¿dónde pongo esto? Aquí Uf Vamos ¿Puedo coger? ¿Así? Oh, venga El juego Bueno, no es que aporte especialmente nada El verlo en realidad virtual Pero sigue siendo tan entretenido Como siempre Está en App Lab Es gratuito Porque de momento no está completo Tiene solo algunos niveles A ver Cojo los rayos otra vez Eh, venga Bueno, esto sí que mola Eh, fuera ya A ver Uy, en esta línea de defensa no he puesto nada Qué mal Así Así Vamos Vamos Vamos, 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 vamos Venga, ahí Venga Esto se pone frenético, eh Ya veis que tiene toda la esencia del original De plantas contra el zombis Ah, nivel finalizado Nuevo arma Un cañón Bueno, pues vamos a A seguir Plantando estrellitas Pero bueno Ya veis, eh Tengo estrella Que generan estrellas La vela Que dispara Pues proyectiles Este cañón Que ahora lo probaremos La calabaza Como muro defensivo Y la mina Y luego si conseguimos diamantes Ahora parece que no puedo cogerlos Venga, probamos el cañón Tenemos Venga, a ver cómo sería el cañón Y ya lo dejamos aquí A ver, cañón Disparas o no disparas tú Ah Vale En plan catapulta Pues eso es todo Toy Monster Un juego inspirado en plantas contra zombis Hasta otro vídeo Ocho